Ver a gente mayor de 30 años queriéndose hacer el chistosito en TikTok. Si ya está señora, ¿qué me importa? Pues si se me agrugó la jeta, ¿no el corazón? ¡Eres un miserable! ¡Eres un miserable! ¡Miser... Pepe Aguilar se va públicamente en contra de Erika Buenfil y Victoria Rufo. Él las llama ridículas e ignorantes. Pepe Aguilar, nacido en el estado de Texas, Estados Unidos, por fin abrió su cuenta en TikTok, supuestamente por petición del público. Apenas él está iniciando en esta plataforma y los roces con otros artistas también comenzaron. Estamos hablando de las actrices Victoria Rufo y Erika Buenfil, ante quienes Pepe lanzó fuertes señalamientos hacia sus personas. Todo comenzó cuando Pepe Aguilar en su cuenta de TikTok mencionó que él no haría el ridículo, como aquellas personas de más de 30 años que se ponen a hacer tonterías frente a la cámara. Esos bailecitos que, pues, él no hará, simplemente para agradar a la gente. Él señaló que las cosas las llama por su nombre, advirtiéndole al público que verán publicaciones amargas pero sinceras. Lo que le falló fue que tanto Victoria como Erika ya rondan los 60 años y no los 30. Pero es importante mencionar que a la Buenfil le vale un cacahuate esos señalamientos, debido a que ella cuenta con más de 12 millones de seguidores tan solo en esta red social. Estas personas le generan una buena cantidad de dinero para poder vivir de lo que le pagan por este contenido que hace. Asimismo, Victoria Rufo actualmente es esposa de Omar Fayad, gobernador del estado de Hidalgo. Victoria apenas abrió su cuenta de TikTok hace un mes y ya tiene más de un millón de seguidores. Lo que tal vez ignoró Pepe Aguilar es que el marido de Victoria Rufo es bastante sentido con aquellas personas que se metan con su mujer. Seguramente algo hará al respecto. Y esto no se quedará así. Probablemente en lo que le queda de gobierno. Omar Fayad no permita que Pepe Aguilar se presente en Hidalgo, con su show Jaripeo Sin Fronteras. Esto por haberle dicho cosas malas a su querida esposa, al menos por internet. Pero a ver, eso es algo que caracteriza bastante a Pepe Aguilar. Él siempre está confrontándose con otras personas y hacer señalamientos hacia varios artistas no es novedad. Recordemos que también en un momento él señaló a la cantante Talía por decir que ella estaba haciendo música basura. Por supuesto, su marido Tommy Motola también se puso color de hormiga con los señalamientos de Pepe Aguilar. Otra de las personas que también vivió en carne propia los señalamientos de Pepe fue el intérprete Natanael Cano. Él es el inventor del estilo, corridos tumbados el cual mezcla la música regional mexicana con el hip hop y el rap. Esto es como una nueva evolución de la música. Pero Pepe Aguilar simplemente la llamó música horrenda y sin sentido. Por si esto no fuera suficiente, el patriarca de los Aguilar no solo tiene contratiempos con los artistas, sino con las personas en general. En más de una ocasión, Pepe se ha visto envuelto en un sinfín de polémicas. Debido a su personalidad tan controladora y que de plano él no se guarda nada. Él se ha puesto frente a frente con algunos medios de comunicación y personas que trabajan con él, hablándoles incluso con malas palabras. Por esta razón, las declaraciones de Pepe en contra de la Buenfil, llamándola ridícula, no son extrañas para nadie. Y es que nada más faltaba que Pepe abriera su cuenta en TikTok para que él se fuera en contra de cualquier artista que esté triunfando en esta red social. Por esta razón, Pepe Aguilar se ríe por lo alto de las publicaciones de Erika Buenfil. Mientras una persona no se atreva a decirle a Pepe, ¿sabes qué? Párale o te cerramos tu cuenta. Él seguirá y seguirá y seguirá. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.